¿Qué tal? Bienvenidos a Newsroom por Canadá Latin Channel, información en tu idioma. Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Héctor Chaparro, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Calgary, Alberta, en Canadá, para Canadá, para Latinoamérica y para el mundo. Gracias por ser parte de esta plataforma digital Canadá Latin Channel, donde presentamos, traemos contenido de calidad y contenido que la comunidad latina en Canadá necesita saber. Antes de empezar nuestra entrevista, el programa que tenemos para ustedes el día de hoy, quiero invitarte a que te unas a nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. No olvides que estamos también en nuestra página web, www.canadalatinchannel.com. Esto es Newsroom por Canadá Latin Channel, información en tu idioma. El día de hoy tenemos a otro ícono de la comunidad hispana en Canadá. Si ustedes vieron la entrevista que tuvimos anteriormente con el pateador de los Stampeders, del equipo de fútbol americano de los Stampeders, René Paredes, pues también hoy tenemos otro ícono, otro deportista latino que también es parte de este equipo. Los latinos están inundando ya las filas de el deporte canadiense. Y el día de hoy va a estar con nosotros Andrés Salgado. ¡Gracias! 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 Y Andrés Salgado, quien nació en la Ciudad de México, apareció en 15 juegos de temporada regular para los Stampeders durante la temporada 2019 y registró un tackle de equipos especiales. También se vistió para la derrota de la semifinal del oeste de los Stampeders ante Winnipeg. Salgado también fue la selección de la primera ronda de Calgary en el draft inaugural de la CFL y la Liga de Fútbol Americano en México en enero del 2019. Antes de unirse a los Stampeders, Salgado jugó para los Cóndors de la Ciudad de México en la Liga Mexicana. En su última temporada con los Cóndors liderió la Liga Mexicana de Fútbol Americana, la LFA, con un promedio de 18.9 yardas por recepción y tuvo 31 recepciones para 586 yardas. Salgado también atrapó un touchdown de 44 yardas para darle la victoria a los Cóndors en el juego de campeonato de la Liga en el México Bowl. Andrés ha trabajado muy duro dentro y fuera del campo desde el momento en que se unió a los Stampeders y ha mejorado constantemente como jugador. Él ha continuado demostrando esa ética de trabajo, dedicación y profesionalismo desde que eligió permanecer en Calgary. Él es jugador profesional de fútbol americano. Él es mexicano, es un ícono de la comunidad latina en Canadá y está con nosotros Andrés Salgado. Andrés, gracias por estar aquí en Neutron por Canadá Latin Channel. Bienvenido. Héctor, muy buenas noches. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Es un honor estar por aquí. Andrés, bueno, de un tiempo para acá, los latinos han venido empujando bastante fuerte en el deporte canadiense. Andrés, perdón, este René Paredes, que es el pateador del equipo de los Calgary Stampeders. Ahora tú también estás uniéndote, bueno, ya tienes un año que estás con el equipo de fútbol americano. Cuéntanos acerca de esto. ¿Cómo es que llegaste a la Liga Profesional de Fútbol Americano en Canadá, a la CFL? ¿Cómo es que tú de México llegaste para acá? Cuéntanos. Pues bueno, al final de la, en la LFA, al final de la temporada 2019, hubo un convenio, perdóname, en 2018 hubo, el presidente de la Liga, Óscar Pérez, firmó un convenio con Randy Ambrosey, el comisionado de la CFL, en donde se iba a intercambiar talento canadiense, talento canadiense que fuera México y talento mexicano que viniera a Canadá, a los training camps de la CFL, a competir por un lugar en los equipos de la CFL como, designado como Global Player, porque tienen tres, en cuanto a las reglas de Canadá, el ratio rule, tienen nacionales, que son los canadienses, internacionales, que son los americanos, y luego los globales, que son generalmente europeos, pero bueno, desde el 2019 ya está México aquí metiendo, metiendo su mano, este, en este, en esta olla para poder, para poder poner el nombre en alto. Ajá. Y bueno, este, es un convenio que se firma en el 2018, 2019, tengo una buena temporada, y recibo una invitación de, para hacer este, este combine global en, en México, con, con otros 60 jugadores de la LFA, y, eh, tras el día de pruebas y evaluaciones, eh, físicas y, y, y atléticas, eh, eh, seleccionaron a 27 jugadores, 27 jugadores mexicanos, tres jugadores por equipo, y así fue como llegamos en el 2019, en mayo de 2019, a la CFL, al, al training camp con los Stampeders para competir por un lugar. Andrés, ¿te imaginaste alguna vez ser jugador de fútbol profesional? Sabemos que tanto en México como en cualquier país de Latinoamérica, el deporte no es muy, eh, aunque es profesional, y hay muy buenos jugadores, digo, no es tan, tan seguido y tan profesional como en un Estados Unidos, por ejemplo, como la NFL, aquí en Canadá, como la CFL. ¿Te imaginaste alguna vez llegar a, a jugar a una liga profesional de fútbol americano? Honestamente, yo empecé a jugar fútbol americano muy, ya de, 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 de gran edad, empecé a jugar a los 18 años, la mayoría de mis amigos empezó desde muy pequeño, y pues obviamente cuando tienes 20, 21, 22 años, pues está esa como, esa espinita de, ay, pues está padrón, tienes jugadores de tu edad en la LCAA, este, están llegando a la NFL, pues obviamente siempre está ese sueño, pero muy dentro, eh, sabemos que, bueno, es complicado ser un jugador de fútbol americano profesional, mexicano, llegando a la NFL, de la CFL no sabía mucho, pero honestamente la CFL y la NFL traen el mismo nivel, hay jugadores que brincan de la liga, de liga en liga, de la CFL hasta a la NFL, entonces el nivel en la CFL es muy parecido a la NFL, solamente las reglas son lo que cambia, obviamente, pero pues no, jamás, jamás me lo imaginé, obviamente cuando se presenta la oportunidad, pues, de, de la invitación al Combine, eh, con, con mucho orgullo y mucha entrega y disciplina y ética de trabajo, que es lo que me distingue, que es lo que creo que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva, en tanto colegialmente, como dos años de, de profesional, que si lo se puede llamar así en México, eh, pues eso fue lo, fue lo que me llevó a esta gran oportunidad y a poder, poder aprovecharla. Andrés, ¿qué se siente ser uno de los pocos latinos que está dentro de un deporte anglosajón, donde, pues, eh, hay puro anglosajón, puro canadiense, americano, son pocos los latinos que pueden, eh, acceder a, no acceder, vamos, no sé por qué el deporte del fútbol americano es más de de anglosajones que de que de latinos, sin embargo, ustedes ahorita, bueno, tú, René, y hay otros otros mexicanos por ahí también que están regados dentro de otros equipos, pues, están ya, este, se están uniendo a estas filas. ¿Cómo te sientes tú dentro de todo este, de este equipo de, de canadienses? Me siento muy orgulloso, me siento muy, muy, sumamente orgulloso, eh, cuando llego en 2019 al training camp, pues, es un nivel que, al que nunca he competido, nunca he estado a este nivel, entonces, no sabía qué esperar, sabía que iba a ser muy intenso y que iba a ser muy difícil, y, pues, intentar ver a, a receptores veteranos, inclusive a paredes, que tienes un veterano de 10 años en la liga, eh, Bo Levi Mitchell, también ya va para los 10 años, creo que subió en el, creo que llegó a la CFL en el 2012, sí, 2012, 2013, pues, intentar ver cómo se comportan, ¿no? Cómo, cómo están frente a las cámaras, cómo atacan las prácticas, cómo es el video, porque en México tenemos, a fin de cuentas, es fútbol americano en el mundo, es, es lo mismo en Estados Unidos que en Japón, que en México, obviamente el nivel es, es mayor, pero en México, pues, ver scouts, ver videos, la manera de cómo aquí en Canadá, en la CFL, en los Stampeders, te enseñan a estudiar el fútbol, a ver, a ver el video, el tape, todo, todo, todas esas cosas, es completamente diferente, entonces, es algo que, pues, yo me tuve que acostumbrar muy rápido, porque el training camp fue el 15 de mayo y termina la primera semana de junio, son cerca de tres semanas, y al día son 20 jugadas, 25 jugadas, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y no se paran por nadie, entonces, pues, obviamente ellos esperan que tú seas lo suficientemente responsable para poder aprenderte las jugadas, para demostrar que te importa estar en ese equipo, saber lo que estás haciendo dentro del campo para cuidar a tus compañeros y ejecutar de buena forma, y, pues, si no, si tú les demuestras que no tienes interés, que no te aprendes las cosas, que repites el mismo error una y otra vez constantemente, pues, simplemente se voltean a otro lado, no les importa, piensen cómo es un negocio, es profesional, pues, entienden que no estás demostrando suficiente interés en aprender las cosas sin querer mejorar, pues, obviamente, no pierden el tiempo contigo, entonces, pues, es algo muy, es algo muy gratificante. Claro, sin embargo, acabas de firmar también para otro año, para otra temporada con los Cargall y Stamperes, lo cual indica que estás haciendo un buen trabajo. Hablé con, estoy hablando con el head coach, con Dave Dickinson, y, bueno, a lo largo de la temporada no tuve mucha participación como receptor, tuve algunas jugadas, algunas snaps, jugué como receptor, generalmente estaba como segundo equipo, pero otra vez, atrás de grandes receptores, Marquis Dambles, que jugó, jugó en USC, luego en Houston, y estuvo en, en, en training camps de la NFL, y luego yo, yo era, yo era un fan de Josh Huff, él es un receptor que yo, desde que él jugaba en colegial en Oregon, en la Universidad de Oregon, yo lo, yo, yo lo, yo lo seguía y dije, este cuate, pues, está, es un superatleta y llegó a la NFL y en Filadelfia, y, y viéndolo aquí, pues, es intentar aprender lo más que pueda de, de, de sus hábitos, de, de rutinas de gimnasio, de, de, de estiramientos, de todo, de cómo se comportan las prácticas y cómo, cómo, otra vez, los detalles de cómo analizan los playbooks y todo. Entonces, eso es lo que yo estaba intentando hacer. Gracias a Dios, este, me, me firmaron para otro año y al fin de cuentas a lo que iba, perdón, era que Dave, a lo largo de la temporada los coaches me comentaron, por eso me, por eso me vestía en los quince juegos, porque se sentían cómodos de que sabía el sistema, sabía las jugadas, estaba en Special Teams, que fue mi mayor participación en la temporada dos mil diecinueve. Ajá. Pero si tenía la oportunidad de estar como receptor, pues, sabía qué hacer y si me necesitaban, pues, estaba ahí listo para, para, para acudir al llamado. Entonces, pues, por eso me, me volvieron a firmar. Oye, Andrés, ¿y el clima? Sabemos que en la Ciudad de México el clima, pues, es totalmente diferente. Y en México se juega fútbol americano, pero no bajo el clima extremo que lo juegas aquí, porque incluso cuando la temporada termina que en octubre, septiembre, octubre, de todos modos ya, ya se frió aquí. ¿No fue para ti un choque bastante importante el, el jugar en este clima tan, pues, sí, tan extremo? Sí, fue algo, fue algo diferente. Obviamente en México no tenemos nieve, no tenemos climas bajo cero para jugar fútbol americano. Entonces, es algo que tienes que, pues, tienes que acostumbrarte, porque aquí en Calgary, Bo y René le llaman playoff weather, que cuando empieza ya el frío es que ya estamos cerca de los playoffs y es cuando, cuando la temporada vale, ¿no? Porque es octubre y noviembre que son los playoffs, pues, aquí Calgary el año pasado estaba ya a menos 15, menos 20, la semifinal del oeste contra Winnipeg, estábamos con el windchill y todo, creo que fue como menos 40. O sea, ese día era demasiado frío, era, era gélido para jugar. Pero, pues, bueno, desde septiembre que empieza el frío, empieza las nevadas, pues, te vas acostumbrando. Digo, la primera vez es, pues, es nieve, ¿no? Pues, vámonos, o sea, ¿qué sigue? Pues, sigue, sigue enfocarse, sigue poner atención al balón, poner atención a los detalles, escuchar las jugadas y saber lo que estás haciendo dentro del campo. Al fin de cuentas son factores externos, es un clima, no se puede controlar. Solamente es, pues, poner un poquito más atención a los detalles. Eso es algo que siempre en lo personal así he visto. Si está lloviendo muy duro o ahora con el frío, pues, bloquear, intentar bloquearlo porque no hay nada que puedas hacer. Estás en la práctica o estás en el juego, no se va a suspender. Y entonces, este, poner atención a las cosas para poder hacerlas bien, porque obviamente, pues, no te puedes mover igual de rápido, ¿no? Son cosas como que las que te las tienes que adaptar. Claro. Oye, Andrés, yo sé que las comparaciones son malas y nunca han sido buenas. Sin embargo, para poder comparar, necesitas tener experiencias de una liga y de otra liga. Y en este sentido, yo te quiero preguntar esto. Tú has jugado con la liga mexicana de fútbol americano. Y aunque tienes poco jugando acá para la CFL, ¿qué diferencias o cómo has encontrado la liga mexicana? ¿Tiene nivel? ¿Tiene un buen nivel en comparación con lo que has experimentado aquí en Canadá? Hay demasiado talento mexicano que tiene la oportunidad y puede competir aquí. La primera barrera que tenemos que vencer es el inglés, porque hay algunos jugadores que desgraciadamente y desafortunadamente no hablan perfectamente el inglés. Entonces, esa es la primera, porque bueno, ese es un lenguaje internacional y es la manera más sencilla de comunicarse. Al fin de cuentas, si no hablas muy buen inglés, de todas formas te traen y los coaches que son, eso es algo que me tiene impresionado, buscan la manera de comunicarse contigo. Y por ejemplo, yo el año pasado estaba ayudando a un pateador que también venía de México que no sabía inglés. Y pues está ahí la comunicación, oye, por favor, ayúdenos a decirle esto, esto y esto. Y se lo explico y lo entiende. Y entonces, pues obviamente es ese como querer sobresalir. Pero el nivel del México ha crecido en estos años. Hay muchas personas que todavía al día de hoy me dicen, ¿a poco aquí en Canadá? ¿A poco hay fútbol americano en México? Pues tenemos una gran tradición, tenemos una gran afición en el fútbol americano en México, tanto colegial como ahora el profesional que lleva cuatro años, que está creciendo y está creciendo. Ahora todo el mundo quiere ir a jugar un año a la LFA para poder tener su oportunidad a un combine para la CFL. Entonces, pues talento, sí, sí lo hay talento. Solamente es cuestión de los jugadores de que primero que puedan vencer la barrera del inglés, que no es tan problemática. Y la segunda es que tengan la mentalidad y la disposición para poder aprenderse los playbooks, porque no tenemos nada como eso en México. Ningún programa de fútbol americano en México maneja los sistemas ofensivos o defensivos que tienen aquí. Sobre todo porque también son 12 jugadores. Entonces, cambia completamente en la defensiva las zonas de cobertura y los receptores que tienen en el waggle motion y todo. No son detalles tan complicados de adaptarse a, una vez que los tienes, pues está, tienes un pie dentro y lo otro es el sistema. Una vez que dominas el sistema, pues estás ahí. Oye, bueno, y este, ¿dónde, dónde la gente te puede seguir? Tus redes sociales, ¿cómo te puedes seguir para que esté? Bueno, mis redes sociales, nada más tengo Facebook e Instagram, no tengo Twitter, nunca he tenido Twitter, pero mis redes sociales en Instagram es asalgado81. 81 porque era mi número en colegial, es el que siempre, siempre manejaba. Aquí en Calgary tengo el 85. Me pone, sí, asalgado, asalgado81. Si me quieren ahí seguir, lo seguiré y podremos, este, ahí, a saber un poquito más de qué, de qué sucede aquí en Calgary y en la CFL. Sí. Excelente. Oye, pues qué, qué gran orgullo que un latino, un mexicano esté aquí en Canadá jugando con la Liga Nacional de Fútbol Canadiense. Es, como yo lo dije al principio, es un orgullo para todos nosotros, ya sea que seas mexicano, colombiano, venezolano, que seas latino. Es un orgullo para nosotros y es un ejemplo a seguir. Y te quiero preguntar, ¿qué les recomendarías tú a aquellos jugadores, a aquellas personas, niños o adolescentes que realmente quieren jugar profesionalmente fuera de su país de origen? Y que, que, que sí hay oportunidad, que realmente hay una oportunidad para que puedan venir no solamente a Canadá, a Estados Unidos, a la NFL también. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué consejo les darías? Primero que nada, pues que, que si, y si ese es su sueño, si su sueño no los asusta, no es lo suficientemente bueno. Entonces, primero que nada, sueñen en grande y trabajen por ello. Todo, todo en esta vida es, es trabajo y el trabajo rinde frutos. Nada te va a caer de gratis, nada te va a, a, a llegar a ti como si nada. Tú tienes que, que tener fe y, 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 y trabajar, demostrar esa disciplina y esa ética de trabajo, de, de perseguir tus sueños, de perseverancia y, y, y darle, y darle, y darle. Y poco a poco las cosas se van a ir dando. Es complicado, pero se puede hacer. Hay varios mexicanos que ya están aquí en la CFL. Viene otra camada el próximo año de otros veinte y tantos jugadores a competir por un lugar. Las competencias se van a hacer más, es más, más, van a ser más, más duras. Pero, bueno, ese como atleta de alto rendimiento, como atleta profesional, eso es algo a mí en lo personal que, que me agrada, esa competencia para poder competir contra el mejor, hay que ser el mejor. Y, y a todas, todas las personas de, niños pequeños de fútbol americano que quieren jugar en otros lados, pues, nada más trabajen. Es, 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 es difícil, pero es, es alcanzable, es realizable, sobre todo cuando tienes el apoyo de tus padres, es, es lo más sencillo del mundo. Y, nada más ser disciplinado, hay que hacerle caso a los coaches, los coaches saben, saben más que tú por algo. Intentar, intentar ver ahora en este mundo del siglo XXI que tenemos redes sociales, pues, ver cómo lo hacen los profesionales de la NFL o la CFL, los hábitos que tienen, lo que comen, lo que se cuidan. Hay muchas cosas que tienes que dejar de lado, no nada más a los niños, también los adolescentes, pues, tienes que dejar fiestas, tienes que dejar alcohol y, y, y drogas como tabaco y cosas así, no te llevan a nada bueno en, en el cuerpo. Entonces, intentar nada más hacerlo lo mejor que puedas, trabajar, trabajar, darle duro y, y confiar, y, y poco a poco va a ir saliendo la cosa. Pero es con disciplina y con mucho trabajo. Muy bien. Oye, antes de, de despedirnos, Andrés, no sé si, si puedes compartirnos o si sepas, ¿cómo, cómo es que llegó la CFL a México a escoger a, 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 a jugadores mexicanos para traérselos para acá? ¿Sabes, sabes un poquito acerca de eso? Fue un acercamiento, fue en dos mil dieciocho, a, a, en la temporada dos mil dieciocho, cuando Calgary está en Edmonton contra Ottawa, contra los Red Blacks, el presidente de la LFA, Oscar Pérez, tiene este acercamiento con Randy Ambrose, porque la CFL estaba buscando diversificar su mercado, no tiene muchos fans aquí en las, en, en Canadá, tiene, tiene los, los, los fans que tiene, ya los tiene, está, es muy complicado que esté generando más fans, entonces la CFL, yo tenía entendido, tiene esa, esa opción o esa mentalidad de, de expandir su mercado globalmente para atraer otras bases de, de fanáticos europeos o, o latinoamericanos, entonces ocho países están conformando este acuerdo para, para hacer un, 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 un combine global, donde scouts de la CFL de, de, de diferentes equipos van a estos, a estos países a, 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 a scouter al mejor talento, a repartir invitaciones y luego volarlos a Toronto, entonces por decirte algo, tienen cinco franceses, cinco alemanes, cinco españoles, cinco mexicanos, de todos estos países que, que te he nombrado, son ocho, no me los sé todos, creo que está, está México, está Japón, Inglaterra, España, Francia, Alemania, creo que Dinamarca y, y Austria, no estoy muy seguro si ese es el octavo país, pero de esos, de esos, de esos, la CFL va a esos países a buscar el mejor talento, reparte invitaciones y los trae a Toronto a competir a un combine global, a, donde la CFL ya, donde los equipos de la CFL ya harán su respectivo scouting y ahí harán el draft. Oye, pues qué interesante, porque esta información, al menos para mí en lo personal, es, es nueva, yo no sabía que, que la liga, la CFL, la liga canadiense de fútbol, iba a, a, fuera de Canadá a buscar talento, y eso es muy importante como, porque tú, como tú dices, quieren, quieren, este, aumentar la fanaticada que hay aquí y seguir a los jugadores extranjeros como tú, globales, o como se les dice, para atraer más, este, más gente, ¿no? Claro, sí, sí, la, lo tienes, es la que tiene, la, la, lo llaman CFL 2.0, creo que sale en, en las, en las páginas de la CFL, de hecho, si alguien le quiere ahí dar, por ahí dar una leída, y pues es la idea, digo, ya tienes ahí mexicanos, tenemos nueve mexicanos en la CFL, pues automáticamente México, las familias y los fans de esas, de las universidades, respectivas universidades donde esos jugadores jugaban, pues ya siguen la CFL, y ya ven la NFL, y ven los partidos, y poco a poco así es como va creciendo, y te digo, viene en otra camada de jugadores, y así va creciendo, y así va creciendo, y ese es el plan que tiene la CFL, globalmente, para pues tener, para crecer un poco más, y tener más, más aficionados. Así es, bueno, ya saben todos nuestros seguidores, ahí está Andrés Salgado, síganlo por favor en redes sociales, vamos a, estuvieron apareciendo aquí, este, sus redes sociales, para que pues lo sigan, y también, Andrés, ojalá y este año, ojalá y este año, pueda haber partidos abiertos, para que los fanáticos podamos asistir, y seguirte, seguirte a ti, seguir a René Paredes, a todos los latinos mexicanos, y desde aquí yo quiero invitar, y también quiero que tú lo hagas, a todos los latinos, que en cuanto empiece la temporada en mayo, en abril, como de mayo empieza, que vayamos y apoyar, pues al talento latino, ya sea mexicano, ya sea venezolano, ¿no? Invita a la gente. Claro que sí, por favor, a toda la afición latinoamericana, y todos los latinos, la comunidad latina que está aquí en Canadá, y en el resto del mundo, como Héctor lo menciona, pues síganos a través de esta historia, por favor, esperemos que tengamos una temporada en el dos mil veintiuno, en donde empieza en junio, en mayo empiezan los training camps a mediados de mayo, pues esperemos que podamos tener aficionados en las gradas y en los estadios, en los asientos, esperemos que esta pandemia nos lo permita, y pues por favor, por favor acompáñenos en esta gran historia, para que podamos crecer todos juntos. Él fue Andrés Salgado, es mexicano, es latino, y es un orgullo hispano en el deporte canadiense. Andrés, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo, y por estar aquí con nosotros, y por invitar a la gente a que pues te siga, y siga al deporte canadiense, ahora donde los latinos se están viendo envueltos. Héctor, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, gracias por la invitación, y pues ahí estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, a mí no me queda más que agradecer el favor de tu atención. Gracias por ser parte de Canada Latin Channel, gracias por estar aquí en Newsroom. Quiero invitarte, antes de despedirme, que si no te has unido a nuestras redes sociales, te unas Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nuestra página web también, www.canadalatinchannel.com. Síguenos en nuestra plataforma digital, porque estamos trayendo información actualizada sobre lo que está aconteciendo en Canadá, para que tú estés informado de primera mano, y de la fuente que genera la información. Por mi parte, no me queda más que agradecerte y decirte una muy bonita tarde, muy bonita noche, muy buen día, a cualquier hora que le des play a este video. Mi nombre es Héctor Chaparro, y te recuerdo que estás en Canada Latin Channel, y obviamente, Canada Latin Channel es información en tu idioma. Hasta entonces.